Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tony Costa hace insólita confesión sobre la salud de Adamari López. Después de una larga espera de los medios para obtener informes de Adamari López, su esposo Tony Costa dio a conocer el estado de salud de la conductora. Casi se cumplen tres semanas de la ausencia de Adamari López en el programa Un Nuevo Día y los medios no sabían el porqué de la hospitalización de la también actriz. Fue Tony Costa, quien tras ser abordado por los medios a su salida de la clase de Zumba que ofreció esta tarde, reveló el estado de salud de su esposa. El bailarín comentó que Adamari contrajo el virus de influenza. Semanas antes la actriz presentó síntomas de gripe que posteriormente se complicaron hasta convertirse en influenza. Costa dijo que estará varios días más en el hospital recibiendo el tratamiento adecuado, también estima que se mantendrá fuera de la pantalla por un par de semanas más debido a que debe reposar. En entrevista el bailarín comentó, ella venía de un cúmulo de trabajo bastante fuerte, madruga mucho para estar en el programa, su rol de mamá, los viajes, y todo eso hizo que una simple gripe se le complicara. En cuanto al programa mencionó que la transmisión del día lunes, dará a conocer en un comunicado que la actriz se presentará semanas después, debido a la influenza que sufre. No le queda otra que estar allí tranquilita, obedecer a los médicos, y poner de su parte, que es muy importante para que el pulmón se vaya recuperando. Concluyó. La última vez que Adamari López se dejó ver en redes fue cuando anunció que su estado de salud era débil, fue a través de un video que subió a sus redes sociales a mediados de octubre, en el que indicó que no tenía otra opción que acudir al hospital para que les suministraran un suero. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.